No, el señor vino a la falta y no pasó nada. Horacio, ¿por qué era? No, no, no pasa nada. Horacio, recuerdo el día de tu presentación y te nombraron, te cogearon, pero hoy eres una de las manejas del equipo y has salido entre aplausos, ¿no? No, no, yo siempre dije que acá trato de venir a sumar, sé que es un gran equipo y hay que pelear el puesto. Bueno, y nada, Dios quiera que la gente pueda creerme, pero yo trato de hacer lo mejor para el grupo. Horacio, ¿sientes que a pesar de que se volvió no fue uno de los mejores partidos de Cristal? Sí, creo que el primer tiempo no fue uno de los mejores, pero hicimos dos goles y sacamos una buena diferencia y el segundo tiempo ya la rematamos.